Como os he dicho antes, os iba a enseñar las barritas, me he parado aquí en un banco, es esto, es Isostar Cereal Mass Energy. Hay otra que me parece que es de color esto verde, ¿vale? Esta de Cereal está bastante buena, es muy concentrada, súper seca, eso sí, necesitas agua, pero sí, en muy poca barrita tienes una energía del copón, como suele decirse. Va bien, va bien, va muy bien. A ver, pesa 55 gramos. Pero bueno, es gorda y da bastante, o sea, llevo yo todo el rato con esto, llevo ahora 24 kilómetros más o menos, y todavía me dura la barrita, o sea, mira, todavía me queda, la voy repartiendo para unos 8, por ahí que me queda, y luego el Power Gel este, he gastado medio que me quedaba del otro día, y también va muy bien, este no lleva cafeína, o sí, hostia, sí que lleva cafeína, ah, pues pensaba que no lleva cafeína, ya decía yo que se notaba. Pues sí, sí, es con cafeína, 50 miligramos de cafeína. Vale, vale. A ver, hostia, es que hace sombra, ah, vale, ya entiendo. Ah, sí, que no haga sombra el móvil con el frontal. Bueno, y este es el Loading, este es el que lleva cafeína en vez de taburina. Son muy baratos, salen a 33 céntimos cada gel, de coña. Son bastante aguados, es decir, mucho más fáciles de tomar que este, que el Power Gel. Y o sea, aunque son buenos, un poco más flojos que este, el Power Gel un poco más fuerte. Pero ahora lo entiendo, digo, hostia, pues sí que es fuerte para no llevar cafeína, es que lleva. ¿Vale? Y nada más, mira, os voy a enseñar un poco lo que llevo. Normalmente, ahora ya para salidas un poco de más de 20 kilómetros, es un poco de aquella manera. A ver si yo mis pañuelos, voy poniendo pañuelos para las emergencias, ya me entendéis. Un poco de papel aluminio, que de esto, ¿para qué coña es? No es una manta térmica, no. Es papel aluminio para hacer un plato, porque a veces te encuentras algún animalillo por ahí tirado y tienes que poderle beber a un perrillo o algo. Hombre, para un perro grande no valdrá, pero para un perrillo pequeño, pues le haces una forma como un cuenco con el papel aluminio. Esto no pesa nada. Y iría bien, incluso, hombre, también podría ir para hacer una señal, ¿no? Estás por ahí tirado con el sol, como un espejo, pero bueno. Básicamente la misión es hacer de mini plato y no pesa nada. Luego llevo una lata, pesa 85 gramos, es un extra que lo tengo que llevar a cuestas, pero vale la pena porque, ¿qué pasa? ¿Quién no se encuentra, a veces un perrillo por ahí tirado, un gatillo ahí muerto de sed, de calor, de todo, ¿no? Pues oye, con hambre, pues oye, llevas esto y le das una alegría al animal que vamos, que con eso está todo pagado, aunque lleve 85 gramos aquí todo el día. Bueno, ¿qué más? Llevo esta bolsa. Aquí lo que llevo es el carnet del club, que es una tontería, pero bueno, no tiene nada que ver con el club en este caso, pero para llevar el nombre. Llevo el nombre y el DNI y tal. Y el carnet, si no me equivoco, también el carnet de la federación, ¿vale? Por llevarlo en alguna parte. En realidad no es que lo necesite aquí, pero bueno, para llevar alguna documentación. Luego llevo algo de dinero, 5 o 10 euros y un par de monedas de 2 euros, ¿vale? No lo abro, pero es lo que llevo. Y ahí cerrado para que no se pierda, por eso, porque al ir en la bolsa es muy difícil que se te caiga todo. Las llaves de casa, lógicamente, las llaves de casa. Una mini navaja, por si tienes que, yo que sé, cortar una cuerda, un lazo de un animal, yo que sé, cualquier cosa que te enredas, no sé, una emergencia de tener que cortar un palo o algo, pues una mini navaja que pesa poco, es legal porque es muy pequeña y va bien, siempre para emergencias. ¿Qué más llevo? Ya está, sí. Y luego llevo esto que es una venda que no pesa absolutamente nada, ocupa un poco, eso sí, para una riñonera pequeña no vale, que es la doble, pero va muy bien porque no pesa y si te haces como un corte fuerte y tienes que hacerte un atadero aquí en la pierna para que cortes la sangre o en un brazo, o liarte porque te sangras o porque, yo que sé, o hacerte un vendaje porque te has doblado la mano ahí, te has caído, pues oye, es una venda que no pesa nada, ocupa un poco, pero va muy bien, ¿vale? De coña, yo no la he usado, pero espero no tener que usarla, pero bueno, te vale como un tornique, te vale para mil cosas y no pesa nada. Y ya está, luego me llevo la botella esta que ya la llevo vacía, que aquí llevaba isotónica, la he llevado hasta aquí, más o menos, menos, sin llenarla del todo, para no llevar mucho peso, que la isotónica, pues te la haces cada una a su manera, la que le guste, y luego agua, que ahora acabo de llenar, que me han dado en un bar, me han llenado de la botella porque me queda un poco justo, he llenado hasta aquí solo, hoy solo he llenado para esta cantidad por aquí. Y claro, este agua y lo otro es casi, o sea, llevaba como 700, y 700 para tantos kilómetros y con un poco de sol que ha hecho al principio, es un poco justillo. Así que nada, pues la otra botella de agua, en este caso va muy bien porque riñonía doble, aunque es pesada, va por culo, como suele decirse, pero bueno, va muy bien, porque te tomas la barrita, te tomas el gel, te tomas un plátano, y te puedes ahogar un poco el sabor, diluir un poco, va bien, con isotónica solo te pasaría sed, ahora por lo menos en verano, en invierno quizá no, pero en verano sí. Pues nada más, a ver, voy a cambiar el frontal, porque es que si no, si no es imposible. Pues venga, ahora ya llevo 24, ya he parado un montón de rato aquí para explicar esto, y voy a proseguir, y nada más, ya hasta otra cuesta, ya paro el vídeo, ¿vale? Venga, hasta otra.